Desde febrero pasado, la Secretaría de Agua y Medio Ambiente ha reactivado a la estación de monitoreo atmosférico que registra contaminantes y partículas PM10 en Zacatecas. Esta estación es avalada y supervisada por el Sistema Nacional de Información de Calidad del Aire y muestra datos crudos de la calidad del oxígeno y de variables meteorológicas en tiempo real. Esta cabina nos registra 24 horas continuas. Siempre está registrando datos reales de las concentraciones que se generan aquí en el Centro Histórico. Esta estación abarca un diámetro de 2 kilómetros a la redonda. Entonces, se abarca gran parte, no nomás abarca aquí zona centro. Lo que nos importa es que con esto podemos saber la calidad del aire que respiramos aquí los Zacatecanos en la zona centro del estado, de aquí de la capital. Y esto nos ayuda para saber las concentraciones y saber qué estamos respirando. Oscar Villagrana, encargado de la estación de monitoreo, informó que Zacatecas se ha mantenido por debajo de la norma de calidad del aire establecida por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Sin embargo, explicó que la entidad solo se cuenta con una estación, por lo que el resultado se encuentra únicamente concentrado en la zona centro de la capital. Lo que hemos registrado aquí, esta estación de monitoreo, nos marca los límites máximos permisibles por debajo de la norma. Esto quiere decir que todavía estamos dentro de una calidad del aire estable, de una buena calidad del aire. No podemos catalogar que estamos en contingencia porque solamente contamos con una caseta de estación de monitoreo. Necesitamos más casetas para nosotros establecer bien una zona de concentración que sea de acto impacto para la salud, en este caso de contaminación a emisiones a la atmósfera. A nivel república todavía podemos decir que tenemos una calidad de aire buena, considerada buena. Por tal motivo, la directora de Caracterización Ambiental y Calidad del Aire, Marta Leticia Armosillo, informó que la Secretaría del Agua y Medio Ambiente busca la adquisición de más unidades de monitoreo para enfocarse en las regiones de mayor concentración poblacional. Mira, nosotros estamos muy interesados en que se haga una estación de monitoreo en Fresnillo, por tener minas, por la contaminación que tienen, para monitorear si es verdad todo lo que se dice, en Guadalupe, otra en el estado de Zacatecas y en lo que es Jerez. Y las cuatro se enlazan y para así poder empezar a hacer estudios de verdad, para que todas las universidades y todas se unan a nosotros para poder sacar verdaderamente estudios. Para Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Márquez.